No hubo manera de convencerlo, y el libro, yo estuve por irme de este país, para escribir lo que me diera la gana, siempre a favor de Cuba, pero sin tener una censura incompetente. Bueno, con los años la cosa ha cambiado, ya hay otra perspectiva en ese sentido. El tiempo ha demostrado que la revolución tiene capacidad para asimilar todas las cosas que en un momento dado le fueron repudiadas, el homosexualismo que en una época, aquí nunca se lo combatió, nunca se lo reprimió, sencillamente se discriminó al homosexual, no se lo castigaba, se le limitaban las posibilidades de trabajo responsable, porque en esa época el costo político de proyectar a homosexuales en cargos de dirección, sobre todo en lo que tuviera que ver con la formación de la juventud, hubiera sido deplorable en una sociedad con aquellos barbudos que bajaron de la sierra, jamás hubieran entendido eso, pero llegó el momento en que los homosexuales tuvieron su lugar y lo tienen hoy en día respetuosamente. Hoy en día se habla en televisión de eso. Personas bien conocidas, como la hija de Raúl Castro, por ejemplo, es una prominente propagandista de la libertad de sexos. La revolución ha superado una cantidad de dificultades y vivimos bloqueados. Nosotros tenemos que hacer las críticas, pero también cantar las loas, que este país se merece, y decirlo a gritos pelados, inequívocos. Esa es la literatura combativa que yo pretendo desde mi pequeña trinchera. Lamento discretar de Daniel algunas cosas que ha dicho, sobre todo ese tema de los homosexuales. Daniel, cuando yo era estudiante en la universidad, que tú eras profesor, expulsaron estudiantes de la universidad por ser homosexuales. Y eso había pasado 20 años después que habían bajado los barbudos de la sierra. Y en los años 60 que existieron unas unidades de ayuda a la producción que se llamaban UMAP, donde recibieron los homosexuales. No reconocer en Cuba hubo la persecución y discriminación de los homosexuales, es ir contra la verdad histórica. Yo vengo de un medio donde la represión tiene otras características. Nos tiraban al mar, nos destruían difíciles. Daniel, el voto de la universidad en Cuba en los años 70 significaba que te marginaban de la sociedad completamente. Yo no creo eso, yo no creo eso. Conozco homosexuales que sufrieron esa discriminación, pero el término represión para mí tiene una connotación muy intensa. Era la destrucción física del ser humano de una manera terrible. En esos mismos años, en mi país, lo que se hacía era, bueno, lo mismo que todo el mundo sabe en el cono sur, te tiraban al mar, te desaparecían. Las torturas eran infernales, eso era represión. Aquí eran señoritas, los policías, por favor, eran damas. Es decir, yo nunca podré entender el carácter represivo de esta sociedad en minucias como esa, no para nada. Este, para variar y como de costumbre, hemos demostrado algo que en el gremio de los policíacos es ley, que no tenemos por qué estar de acuerdo. Cuando venimos a conversar, venimos a conversar y a discutir y a externar. Acuerdo y diferencia, ¿no? La única vez que lo veo diplomático, ¿no? Sí, es que así son estos cabrones, me pusieron en medio del debate y lo único que me quedaba era, uno, decir, bien, yo sí soy gay y acabo de salir del proceso. Pero como no es cierta, no puedo hacer que yo, a llegar a mis artes, te canto al derecho a la disidencia. Porque si algo fue potente en nuestra vida como núcleo, es que discutimos como perros, muchísimas veces. Yo creo que hay que discutir, sí. Sí, hay que discutir, hay que hablar, hay que hablar, hay que escribirlas, hay que contar. Juan. Realmente creo que es interesante esa polémica, realmente ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo, básicamente, vuelvo a decir lo que decía ahorita, los momentos y las circunstancias definen mucho de la manera en que las personas abordan las cosas. La discusión es maravillosa y creo que es imprescindible. Yo creo que 200 años de historia cubana han mostrado suficientes virtudes como para que no haya que inventárselas a la hora de hablar de las virtudes del pueblo cubano y, por supuesto, que también ha habido todo tipo de situaciones en el pueblo cubano y en la historia política del pueblo cubano, incluyendo su revolución, que merecen ser puestas en cuestionamiento. Sintio Bittier decía algo que creo que vale la pena recordar. Una de las grandezas de la revolución cubana era su capacidad de rectificación. Lo dejó escrito en alguna parte y creo que viene a tono para este momento. La mesa como que ha derivado hacia un punto que no se esperaba, pero creo que es también útil y bueno. Y creo que si algo este momento de la revolución permite, con su altura, es establecer la diferencia justamente entre el viceministro, que se corrompe, o algo más que viceministro, que puede ser corrupto y que es enviado a la cárcel, y el ministro, que se corrompe y es promovido a presidente, o la situación en que... O sea, yo creo que ahí está el matiz que diferencia la lógica de la sociedad cubana de otras construcciones contemporáneas del poder, que me parece que las novelas de Daniel también reflejan muy bien el gran poder corruptor universal en este campo. Creo que no se trata en el fondo de una discrepancia, sino de una diferencia en puntos de partida y, por tanto, de visiones, y que ambas son aportadoras para nuestra sociedad actual. Y creo que los lectores cubanos han demostrado que ambas visiones les interesan y que comparten ambas visiones, y que eso es al final lo que importa. Al final, o sea, las novelas de Padura también, algunas de ellas han sido reconocidas, incluso por la Academia, con algún que otro premio de la crítica. El Premio Nacional de Literatura, otorgado ayer, demuestra que ha entrado en el campo de lo respetuoso, que se ha hablado de manera que esperamos que siga siendo irrespetuosamente el Padura que nos ha mostrado también como 200 años de literatura cubana y de cultura cubana, de heredia acá, una visión determinada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!